Buenas damas y caballeros, hoy vengo a hablarles de dos novelas visuales lanzadas en digital, ahora en occidente. ¿Cuáles novelas visuales? Para quien sepa del anime, las quintillizas, o sea, el anime llamado The Quintessential Quintuplets, creo que lo estoy pronunciando bien, sabrá que hay dos juegos de la franquicia que serán lanzados en occidente, el 23 de mayo en Nintendo Switch, PC y Playstation 4, según tengo entendido. Uno se llama Memories of a Quintessential Summer, y el otro llamado Five Memories Spent with You. El género ya se sabe de antemano que será de romance y comedia, como plus tengo entendido que la compañía desarrolladora también lanzará en Steam un paquete con ambos juegos incluidos con un precio aún por confirmar. Mientras tanto, puedo contarles mi querida audiencia que los juegos tienen una calidad suprema ya que cuentan con varias voces reconocidas y dibujos hechos exclusivamente para el juego, imágenes y dibujos que no encontrarás en ninguna otra parte, sin contar con la jugabilidad que te va a tener pegado al asiento incluso para los diálogos más simples, ya que el arte estará muy presente en cada escena. Like y suscríbete para más videos donde doy noticias chidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!